Tengo que unir todos los videos Ya viene, ya viene No vale la pena dar nada papi Si eso no le ha dicho a nadie, que no trajeran nada Pero... Para hablarle, diga el caballito ali Lujo Esa es la rastrita Esa es la rastrita Esa es la rastrita Esa es la rastrita Esa es la traba Esa es la traba Esta bien temprada Lujo de echarla No Se han aventado esta puta No seas tonto para hablar Si no Estas raras las patas Doblar alli Vuela Seltela Si ya con el motor acá ya le llegue a pique Ya viene el otro animal muchach Pero Pero si mira esta es la que esta llevando puta No digámoslo Tiene Otra mas Cuidado 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 Agarrala pues Agarra la bomba aquí Agarra la bomba aquí Acabará Cuidado Cuidado Fuerte de renal, fuerte de renal Fuerte de renal Robyn Ayúdame ahí Dale, dale Dale, dale Dale, dale Le doy ya con el motor Me gusta que entre Todo lo voy a hacer Todo lo voy a hacer Si Voy a poner el anzuel ahí Si, si Dale, hay que echarla para que me haga aquella Si Vienen para acá ¿Boldeados o vienen para acá? ¿Boldeados están o vienen para acá? Lujo Lujo Ahí está más grande que la bata Esta otra Esta otra? Que bendito sea Dios Si Podrá dar rastro para que yo no No, no No, no Está bien Más grande Bien Tiene la otra Pero aquí viene una, ¿qué es? ¿Cabría es o tigre? Tigre Tiene echarla No, no No, no No, no No, no Salió el caldo Que lujo Gracias Diosito Porque no nos abandona Tiene echarla Tiene echarla Tiene echarla Tiene echarla Vamos a ir para un rato y andemos ¡Belleza! ¡Belleza! Estiramos ayer también ¡Belleza! No No, vamos a ir para la otra No, no No, no No, no No, no 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 Vení atrás, vení atrás, ¿quién va? Sí. Ahí viene cola. No va para arriba, es cherno. Cherno viene para arriba. Bacalao, bacalao. Ahí está el bacalao. Ese es el que estaba volando yo hoy. ¿El que va? No, mucha, miren. ¿El diablo? No, es un animal. ¿El diablo? Anguilo. 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 ¿Ya está hecho? Sí. Y luego. ¿Qué quieres? Cómelo. Es igual que el bacalao ese. Sí. Igual es, lo único que... Bacalao de tierra, de agua fría. Tampoco, por favor. Lo necesitan. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué quieres? Lo compran también aquí? Sí. 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 Sí.